Música Reprogramado para esta tarde de día, miércoles, Bruno Saldaño y el asistente número 2, Figueroa ¡A la Silvia! Repasamos el banco de suplentes Y así arranca el fútbol aquí en el estadio Concepción Entre el equipo local, el Deportivo Aguilar es ante la visita La toca al medio para Nubeña, nuevamente para la Silvia Va a tirar el centro pasado, ahí va, saca Cafarina Y así arranca el fútbol aquí en el centro pasado, ahí está Mangarena ¡Ah! ¡Sí! ¡Mandarela! ¡Solo! ¡Ven a tirar el fútbol aquí! ¡Va a la pelota arriba! ¡Habilitado! ¡Habilitado! ¡Hay un todo residente! ¡Sí! ¡Viene Mangarena Policiela! ¡Ahí está Mangarena! ¡Qué Light! ¡Qué代el Habilitado! ¡Que valiente! ¡Vamos! 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 Gol, Gol del Celeste, Gol del Celeste, un primero de final, dice que el Celeste uno, la tiene Romero, toca para Álvaris, aguanta la marca, está arreglada Álvaris, la tiene ahí en el Aragón para el final, se viene el segundo, el Celeste, se hace bien, tiene el centro pasado, no alarga, bueno, viene de esquina, tiene aragón, que bueno, pase de Aragón para un primero, si vieron, si vieron ahí, está en sintonía, se viene el Roldán, ahí está Roldán, ahí casi, 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 se sale de Aranzibia, no puede Sosa, la tiene vuelta, se viene Aranzibia, mete el freno, Aranzibia, sigue Aranzibia, toca para Urueña, Urueña le pega el arco a la mano de Villarreal, Urueña le mete el freno y toca muy bien para Marotigre, se durmió y... Shack y ahí, Shack y ahí, Shack y aquí rápido, Shack... Y ahí nuevamente para el camarón, ahora para Marci starbagan, se viene ahí con el primero, ahí está Marci carabagan, se viene Marci... Oh! Yo! Yo aspirations... Bas y querido! Desireos... 1 encourage... Para Jannett... Y la pata... No hay 26 motorcycles... Ése para el PS4... Y ahora... Que es el estilo... ¡Bueno, electoral! ¡No hay 25德州... ¡Hil Запs! Esa guía! Se viene Magalera... No hay 75 freue... ¡Anglera! Y está... Llega Nico Roldán Abriendo Barquero La pelota queda mal Y le queda la pelota para Martínez Martínez para García el recién ingresado Va la marca, el aportado le dirá La tiene el jugador García Va García, pasa García Se mete al área, García toca atrás Saca Cafarina Llega la Cafarina para Martínez Pasa Martínez y está Vuelos 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 ¡Vuelos Vuelos 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 Se viene a seguir este político Roldán Para Roldán Van a su trabajo del freno La mano da libre La tiene el jugador Aragón que abre muy bien por la derecha para que llegue el jugador en ruta al que va de Romero Pasa muy bien, Roldán ahí está, si la hace bien puede ser ¡Ven a Riquero con un tal! ¡Ven a Riquero! Camilo Rodríguez la tiene y pierde ahí ante el gol de Romero Si viene García, va a la pelota para García, entra García a la área, le pega García de bien ¡Gol! 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 y ¡Gol! Schalbo a Riquero, ¿Qué quiere que le diga? Y ahora Olivera la tiene a Ontivero, Ontivero para el jugador. Ombudan y ahí saque desde el arco para el equipo de San Juan. Se arriba, peine y se viene a Anzibia. Entra a Daria, Anzibia, ahí está Anzibia. Se salva al celeste cuando llegamos a Martínez. Se salva. La deja para Ontivero, Ontivero que la mete, saca media padilla. Le queda Olivera, choca Romedo, parece a falta. La abre por derecha para Roldán. Se viene a Roldán, la va a tirar a Roldán. Ahí está la Roldán. La Roldán, la Roldán, la Roldán, la tira al corne. ¡Viva! Jolando, Orlando, Roberto. Dicen que el celeste acaba de caer en condiciones local. Uno, dos, antes del equipo de San Juan. ¡Viva! No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete!